Ahora vamos a ir a Coimata Estoy con todos mis amigos que no quieren salir a la cámara Y con los perros, estamos con los perros Estamos entrando al paseo de Coimata Con la vida, con los muchachos, las muchachas Los perritos, la vida y el sunset Coqueando Ya estamos cansados No, mentira, no estamos cansados Es bastante loco Uy, qué lindo, miren Es increíble cómo vamos subiendo Y van habiendo niveles nuevos de agua, de cascada Miren estos arbolitos Sé que ya alguien estuvo acá Que crecieron acá, parecen de un jardín Dos árboles en la montaña Con la cascadita, la playita Es muy bueno Coimata, Bolivia Un pueblo cerca de Tarija Es el sur de Bolivia Muy parecido a Córdoba Tiene alguna flora distinta Y me imagino que hago una fauna también Sorprende que a veces uno cree que Que llegó al final Miren, ahí ya estábamos recién Y ahora miren lo que tenemos arriba Increíble Uy, miren eso ¡Gracias! 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 Estar, Bolivia, como se llama este lugar, no me acuerdo, Coymata, Bolivia. Y bueno, acá estamos en Coymata, en Bolivia, la verdad que es un lugar muy hermoso, tiene muy parecido a la parte de Córdoba de los cerros, de los ritos que bajan de los cerros. Pasamos un día espectacular y si les gusta suscríbanse y vamos a ir viendo un montón de lugares, gente que comparte su talento, muchas cosas, nuevos viajes, nos vemos.